¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar en línea un One vs One Strikeout, que básicamente lo que es, como pueden ver, todas estas son las leyendas que puedes utilizar, pero cada semana te dan una conexión de diferentes leyendas que puedes utilizar, que son, digamos que gratis, con el in-game currency, como pueden ver ahí arriba, 3518 que es lo que llevo, que son el oro que recuperas por cada una de las peleas, puedes ir comprando las leyendas, o gastar dinero real, 20 dólares creo que es, y puedes comprar absolutamente todas las leyendas del juego, diferentes skins, etc. Y este es un juego que es tan divertido que es de esos juegos en los cuales yo recomiendo gastar dinero, aunque sea gratis, porque es tan chiva, aunque realmente no he gastado nada aún. Pero bueno, vamos a enseñarles, esto es al estilo Super Smash Bros., prácticamente la misma cosa, la pantalla de loading era esta, que estábamos jugando contra robots, y ahora me va a tocar jugar contra el Mr. of the... no sé qué, ni lo leí, ¿cómo se llama? Vamos a ver. Yo soy el de la izquierda, Mr. of the Don Manolos, y como pueden ver, estoy jugando random, los jugadores que escogí son cualquiera, después puedo escoger... uy, mal, yo soy bastante noob, así que a los que sepan jugar este juego... ¡Ajá, te di! ¡Fuera de aquí! Cada uno de los jugadores tiene diferentes armas, como pueden ver, salen aquí escondidas, y tienen golpes, es al estilo Smash Bros., de verdad. El primero que logra mandar al contrincante fuera de la pantalla gana, y como son 3 contra 3, quiere decir que tenemos 3 vidas, cada vida con un personaje distinto. Y tenemos golpes suaves, eh, ok, está bien, muérete. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué idiota! Tenemos golpes suaves, golpes fuertes, estas son las dos armas mías. Fuera, estoy tratando de quitarlas para que él nos cogiera, pero bueno, ya, fuera de acá. Vamos a usar esta lanza. Hay golpes que sean los signature moves que tiene cada jugador, y algunos repiten armas, entonces este no es el único que utiliza lanza. Y este otro no es el único que utiliza los guantecitos, etc. Pero dependiendo de sus atributos, algunos son más fuertes, otros son más rápidos, otros tienen mejor defensa, otros tienen mejor dexterity, o sea que usan el arma más veloz. Vamos a poner atención acá. ¡Fuera! ¡Fuera! Ok, una vida más y le gano. ¡Una vida más y le gano! ¡Nya, nya, 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 nya! Claro, si no me matan ni una vez, no voy a enseñarles los otros héroes. ¡Ah! Fuera de aquí. Pero cualquiera que haya jugado Super Smash Bros. se va a sentir súper a gusto con este juego. Con unas pequeñas diferencias, realmente no hay ningún golpe hacia arriba, solamente el golpe neutral que automáticamente... ¡Oh, fuck! Aquí, esto es donde se vuelve igualito que en Smash Bros. Pelear en el aire... ¡Ay, mierda! Pelear en el aire, estar lejos del borde tratando de mantener a tu enemigo fuera para botarlo. Esa es una de las mejores estrategias. Y algo que yo hacía muy bien en Smash Bros. Así que... ¡Ay, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Fuera! ¡Ay! Madre, pero es que no conozco a estos personajes. Mi favorito, como les dije antes, es el gatito. Se llama Azuri. Creo que después de esto podemos... ¡Fuera! ¡Ja, ja, de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ah, mierda! Creí que lo iba a agarrar fuera del borde del mapa. Para mandarlo a volar. ¡Ajá! ¡Fucking A! ¡Woohoo! ¡Fallaste! Ya sabía que lo ibas a hacer. Los signature moves, que es lo que él acaba de hacer, son buenísimos cuando ya el enemigo tiene daño. ¿Ven cómo ahí sale que está enaranjado? Vamos a ver, Budbar. Tengo que prestar atención. Está muy cerca de matarlo. ¡Fuera de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Ah, gané! Vamos a decirle, good game. Se pueden hacer también golpes neutrales en el aire, que es básicamente cancelar con un bloqueo el salto que habías hecho. Vamos a jugar una de todos contra todos. Esto es un despiche, pero es vacilón. Y vamos a usar a mi gatito. ¡Azuri! Aquí lo que va a pasar es, como en el loading screen, solamente que con humanos, ahí están mis contrincantes. Y vamos a jugar cuatro contra cuatro. Y aquí no importa cuántas veces caigas de la pantalla, lo importante es cuántas veces mates, porque hay un tiempo límite de cuatro minutos. Así que yo soy el de la derecha, como pueden ver. De hecho, no hay más gatitos. Así que... ¡Fuera de aquí! La primera cosa que hay que acostumbrarse en este juego es a no enamorarte de tu arma. O sea, algunas personas yo he visto que van tan necios por su arma. Y aquí hay que ser oportunista. ¿Quién está? ¡Fuera! A ver... ¡Oh! ¡Fucking A! ¡Me cago en el samurai de mierda! ¡Fuera! 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 ¡Ja, ja! Está muerto. ¡No, no, no! Me lo va a hacer también a mí también. ¡Uh, uh! A mí lo que más me gusta del gatito es que es tan bueno utilizándolo arriba. ¡Oh, mierda! ¡No llegué! ¡Ja, ja! ¡Me morí! Ok, el que va ganando lleva cuatro puntos. Yo llevo uno. Voy en segundo lugar. No está tan mal porque esto siempre se me vuelve súper despichado. Y ahora sí, las garritas de Wolverine. Que se me olvida cómo se llama esta arma. ¡Fuera! ¡Oh, fuck! Vamos a matarte. ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Mierda, la cagué! ¡Fuera! ¡Jeje! Ok. ¡Uy, mierda! ¡Todo el mundo está tratando de matarlos ahí! Están chiquititos que ya no entienden lo que está pasando. ¡Ay, mierda! ¡Qué despiche! ¡Ah, mierda, fallé! ¡Soy un huevón! ¡Uy! ¡Y él ahí está muerto! Dime que no vuelve. ¡No! ¡Soy un idiota! ¡Soy un idiota! ¡Esto fue suicidio! ¡Iba en primer lugar! ¡Aún sigo yendo en primer lugar! ¿Dónde estoy? No sé ni dónde estoy. Estoy arriba. Ok, eso es lo que pasa cuando son todos contra todos. Dos minutos quince. De un momento a otro yo no sé ni dónde estoy. Y empiezo a moverme para el otro lado creyendo que yo soy uno de los enemigos. Y con mi vista de viejo... ¡Ah, f***ing! ¡Vamos, samuráis! ¡Ah! No, me dio. Creo que necesito mi espada. ¡Ahí va! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ihí! ¡Ah, mierda! ¡Fallé! ¡Vamos desde aquí! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Eso! Dime que te mueres. ¡No, mierda! ¡No se murió, chicos! Todavía puedo. ¡Ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, no! ¡Ese tipo tiene mucha vida! ¡Vamos a ver! ¡Ok! ¡Ahora sí voy ganando! ¡Ven a de acá! ¡Shit! ¡Ok! Debería... ¡Ah! ¡Fallé! ¡Quería andarlo lejos! ¡Ah! ¡Fucking A! ¡No! ¡Oh! ¡No, mierda! ¡Me lo hizo! ¡Ah! Yo estaba tratando. Vamos 5-5. ¡Vamos, vamos, Giz! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Estos denials! ¡Altos! ¡Ah, mae! ¡Ah, mae! ¡Yo pegué al que no estaba dañado! ¡Fuera! ¡No, mierda! ¡Se quitó la mierda! ¡Ah! ¿Dónde estoy yo? ¡Yo estoy del otro lado! ¡Qué buen! ¡Ah! ¡Fuera! Estoy tratando de mandarlos lejísimos. Ok, yo voy ganando. ¡Ah! Vamos, lo único que tengo que hacer es mantenerme vivo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gané! ¡Gané! Vean, en el último segundo logré recuperar y no me morí. ¡Gané! Voy a seguir practicando porque hay gente que es buenísima y yo la verdad es que estoy ahí, más o menos. Pero bueno, chicos, esto es Brawl Hall. Es divertidísimo. Voy a subirlo más al canal. Vengan a jugar conmigo. Mi Steam, mi nombre de Steam es Chihuahua 1. Esto es fucking funny. No cuesta nada. Y de verdad, no cuesta nada. Ni siquiera descargar los juegos miniatura. Así que si les gustó, dejen un like y favorito. Si les gustó, dejen lo que les dé la gana. Y nos vemos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!